¡Hola! Buenos y calurosos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por sintonizarnos nuevamente en este su canal Cocinando con Edith. En la receta del día de hoy les mostraremos cómo hacer una deliciosa y refrescante agua de limón con chía. Para esta agua necesitaremos aproximadamente 2 litros de agua, 6 limones grandecitos, una taza de azúcar o cualquier otro endulzante que a ustedes les agrade y 2 cucharadas de semillas de chía. Las semillas de chía que agregaremos en nuestra deliciosa y refrescante agua de limón son unas semillas que son ricas en carbohidratos, fibras, vitaminas y minerales. Así que el agua que prepararemos hoy no solamente será refrescante sino también será de un gran valor nutricional. Empezaremos por cortar nuestros limones a la mitad y reservaremos este para después. Nuestro siguiente paso será exprimir nuestros limones en un recipiente. Y así continuaremos exprimiendo el resto de los limones hasta terminar de exprimir el jugo de los 5 limones. ¿Qué necesitamos para nuestra agua de limón? Enseguida cortaremos el último limón. Este limón lo vamos a cortar en pedazos más pequeños. Este limón no tiene semillas así es que es muy bueno porque lo vamos a moler. Aquí lo tenemos. Enseguida vamos a poner los limones cortados en nuestra licuadora. Agregaremos un poco de azúcar. Yo solamente voy a agregarle 3 cucharadas. Agregamos un poco de agua. Tapamos nuestro vaso y molemos. Una vez molido nuestro limón lo colaremos junto al jugo de los otros limones. Listo. En la jarra donde vamos a preparar nuestra agua vamos a vaciar el jugo de los limones. Y agregaremos un poco de agua. Dejando espacio suficiente para poder agregar unos hielos. Enseguida agregaremos las 2 cucharadas de chía. Y mezclaremos. Para terminar agregaremos los cubos de yeno a nuestra agua. La amaneamos. Y listo. Nuestra agua de chía con limón ha quedado terminada y se ve súper deliciosa. Y así es como ha quedado finalmente nuestra refrescante agua de limón con chía. Espero que les haya gustado esta receta. Que de verdad es muy refrescante para estos días de verano. Si les gustó esta receta no olviden dejarnos sus comentarios. Deditos hacia arriba. Presionen ese botón de suscribir. Nos veremos en la próxima receta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.